Gracias por permanecer con nosotros aquí en su espacio favorito de los viernes sin rodeo con Cristian Castro y en este caso las deportivas con Kelvin Baez, este servidor. Entrando en materia, pasando ya con los deportes señores, interesante este fin de semana para la República Dominicana y las grandes ligas y precisamente iniciando con las grandes ligas debemos destacar señor director, vamos a ver si tenemos algunas imágenes por ahí de favor, sobre Brian Bello, este lanzador de 24 años de edad el cual precisamente juega con el equipo de Boston en las grandes ligas y que acaba de firmar un contrato de 55 millones de dólares solo por seis temporadas. El equipo tiene opción a una séptima temporada por un monto de 22 millones, según lo que las informaciones han estado revelando. Así que Brian Bello, el cual la pasada temporada, recordar que solo tiene dos temporadas en las grandes ligas, 22 y 23. Dos temporadas para este Brian Bello, el cual es nativo de Samaná, tiene solo 24 años y se perfila, si la salud y la disciplina prevalecen, se estima de que pueda ser el heredero de Pedro Martínez. Pues sí, es el Pedro Martínez, salón de la fama de aquí de la República Dominicana, que de hecho hay que decir que el gran consejero y mentor de este muchacho, de Brian Bello, es precisamente Pedro Martínez, el cual estará lanzando la primera bola en el día de mañana o más bien este fin de semana. En esos dos encuentros, él y David Ortiz, pero regresando con Brian Bello, desearle lo mejor. Acaba de firmar ese contrato de 55 millones de dólares. Para mí fue un buen contrato, tomando en cuenta que solamente tiene dos campañas en las grandes ligas. Así que Boston amarra a este dominicano con mucho talento y hay que destacarlo. La pasada temporada tuvo 12 victorias y un total de 11 derrotas en apenas 28 aperturas. Quedó con efectividad sobre los 4.71. Así que un buen inicio y una buena temporada la pasada para él. Y lo que promete este muchacho que ahora, no sé si estaré errado, pero ahora pasa a ser el principal lanzador de esa franquicia de Boston, que dicho sea de paso, ya no cuenta con Crixel. Así que Brian Bello, salud y disciplina, que lo otro está ahí, que es el talento. Así que un consejo para él, que no se vuelva loco con ese dinero que ha recibido, como hay muchos peloteros. Y esto lo digo porque es bastante joven. Ahora, lo poco que he visto de él detrás de cámara es que es un muchacho disciplinado. Y ojalá y continúe así toda su carrera. Y hay que destacar que no puede fallar porque tiene a los mejores mentores, que en este caso serían Pedro Martínez y yo diría que el mismo David Ortiz y al lado de Rafael Deber ahí en esa franquicia de Boston. Así que hay una excelente firma para él, el cual va a estar precisamente en la serie entre Tampa y Boston.